Los Quiero Los Quiero Y el Grupo El sabor de la Cumbia es Cumbia Es que me muero chiquita Si no te beso de una vez esa boquita Boquita muy rica Tu preciosa sonrisa Que combina con esa carita Clarita clarita De niña Me tienes bien No, no me tienes en lo Me tienes bien No, yo princesita En lo Me tienes bien No, no me tienes en lo Me tienes bien No, yo princesita En lo Quisiera yo Que me diera Como yo la veo a usted Sin malicia Con cariño Y con amor Yo quiero ser el dueño De tu corazón Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Me tienes bien en dos Me tienes bien loco Me tienes bien loco Princesita En lo Me tienes bien loco Me tienes bien loco princesita en loco, me tienes en loco, me tienes en loco, me tienes en loco, princesita en loco princesita en loco, me tienes en loco, me tienes en loco nos quiero nos quiero y el grupo el sabor de la cumbia es cumbia ter antes que me muero chiquita si no te beso de una vez se ha boquitado mojita, mojita, tu preciosa sonrisa que combina con esa carita, carita, carita de niña me tienes en loco, me tienes en loco, me tienes en loco, princesita en loco me tienes en loco, me tienes en loco, me tienes en loco, princesita en loco me tienes en loco, me tienes en loco, me tienes en loco, me tienes en loco, princesita en loco me tienes en loco, me tienes en loco, me tienes en loco, me tienes en loco, princesita en loco Gracias por ver el video.